¿Cómo se usa la mascarilla correctamente? La mascarilla no se debe manipular nunca por fuera, por eso la hemos puesto bien y nunca la hemos de tocar. Si la tocamos, hemos de ser conscientes de que la hemos tocado y lavar las manos, ¿vale? Esta parte nunca se debe tocar, ¿vale? Eso es lo más importante, ponerla bien, dejarla bien cerrada, bien ajustada la cara y nunca manipular la zona externa porque es donde pueden haber quedado las partículas contaminadas, ¿vale? Y si nosotros tocamos aquí y tenemos las manos contaminadas, vamos a contaminar el resto de cosas, el móvil, la cartera, el pongo de la puerta, entonces esto nunca se toca, lo vamos a considerar siempre como que está sucio, ¿vale?